Música Vinimos porque nos van a dar 5 décimas palabrugas si veníamos un par y moño ¿En serio? Sí, trabajo ¿Qué es la ley de filiación? No, sí El señor diputado Nicolás Bosque Díaz nos ha pedido que les exprese el deseo de que esta visita sea muy provechosa Yo sabía que había un congreso antiguo y uno nuevo, pero no sabía dónde quedaba el antiguo Yo no sabía que había un antiguo porque fuimos al de Valparaíso Pero es el más bonito Música Este nos pareció como más, aparte de ser el más bonito que descubre y todo Se nota que es antiguo porque ahora casi ningún edificio es así Es como más detallista Tiene todo detallista, las paredes, figuras, los muebles, todo El de Valparaíso es más serio, más oscuro también Es como si fuera como más ejecutiva Ustedes están ahora sentados en los curiles o en los asientos que eran los originales que usaron los parlamentarios hasta el año 1973 Música Oye, ¿cuándo fundaron esto? Se me olvidó, tengo que escribirlo El Juan es como la mochila de otra exploradora, lo tiene todo Estamos en el congreso, ¿cierto? 1857 ¿El congreso se cambió a Valparaíso para descentralizar? Descentralizar, ese es el objetivo que se planteó en el principio ¿Qué ganaban descentralizando Santiago? La idea era un poco sacar parte de la administración pública del centro de Santiago tratando de darle impulso a las regiones La idea era que con el funcionamiento del congreso se le iba a dar impulso al desarrollo en la región de Valparaíso ¿Veis? Mira, se parece a Manili Morro La biblioteca está abierta al público en Santiago y en Valparaíso Es una biblioteca que guarda toda la memoria política y legislativa del país desde 1811 a la fecha ¿Sabían que existía una biblioteca del congreso? Ah, no No, sí Porque lo había visto cuando fuimos al congreso de Valparaíso Decía la biblioteca del congreso, pero nunca la mostraron Pero lo que no sabía es que existía otra biblioteca del congreso en el congreso antiguo No sé que solamente existía el de Valparaíso Pero está lleno de libros, como para volverse loco ¿Sería más que tuviera la constitución? Acá ¿Así como para leer? Oye, tengo ese libro ¿Cuál? Ese, es súper bueno Pero no hay historia chica Sí Cacha de mansa puerta, es que mide dos metros pasar por ahí Mira, esta puerta es para una persona normal Esta es para ti Esta es para ti Esta es para una persona normal Mira, mira ahora, viene Sí Aquí tú, aquí tú, aquí tú, aquí tú yis feliz No, vivo feliz acá Oye todo el piso cruce aquí Aquí, pues, se puede venir a visitar de las 10 de la mañana a 5 y media, mayores de 18 años Nos faltan cuatro años más y venimos, en los juzgados de nuevo y venimos. Ahí se sienta el Presidente del Senado con sus respectivos subsecretarios. Aquí se sientan los taquigras. ¿Qué son los taquigras? Los que escriben todos. Exactamente. ¿Y cómo toman apuntes? ¿Escriben todos? No, por símbolos. Escriben símbolos. Y ellos después lo traducen a todo lo que ellos digan. Tú sabes que antes allí, cuando se aburrían, empiezan a rayar en la mesa así. Con corrector. Después vamos a ir a otro... Vamos a la manera. Y después vamos a un cumpleaños. Música 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 Gracias por ver el video.